El Fútbol Asi El Fútbol Asi El Fútbol Asi El Fútbol Asi Esta sin vos no? Si, si Seguro? Si No, esta sin vos Se haya un problema eh Para que no es para ahora Supongo que en segundos cambio Voy con la otra Pasaje por dejarla ahí Aquí sí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya con Tavares como técnico, se fue gestando un equipo que le dio grandes alegrías a la gente. La temible dupla formada por la Torre y Batistuta, pintó de un color especial al pueblo boquense como así a tiempo no se veía. La extraña historia de ese torneo dio mucha tela para cortar. Nunes había ganado el Apertura el año anterior. Boca obtuvo de manera brillante el clausura. El equipo terminó invicto, ganó 13 partidos y empató 6. Tuvo a los dos máximos goleadores, ya que Batistuta convirtió 11 y la Torre 9. Boca marcó 32 tantos y le hicieron solo 6. La seguridad de Navarro Montoya y su defensa, el equilibrio en el medio y la contundencia de los delanteros fueron los atributos de un equipo histórico que hasta dio la vuelta olímpica después de empatar 1 a 1 con San Lorenzo en cancha de venas. Además, en ese torneo le ganó a River con un gol espectacular de la Torre y mantuvo la paternidad existente en el clásico. Le metió media docena a Razi, su rival en la lucha por el título, para inmortalizar los recuerdos de aquella tarde en una clásica postal de la vida seneisa. La imagen de Batistuta trepando al cielo, late aún en el corazón de los hinchas, mientras la nostalgia refresca el pasado en sus manos. No. 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 Pero la torta se dio vuelta y se convirtió en un trago amargo. Boca no salió campeón. De antemano había una final pactada con los rosarinos para estamparle un solo nombre a la copa. Para esos partidos no estuvieron ni Batistuta ni La Torre, afectados a la selección que obtuvo la Copa América en Chile. Newells ganó en los penales y tiró por la borda a las borracheras de la semana anterior. Ese Boca del maestro Tavares se convirtió en el único ganador del fútbol argentino que no obtuvo el título. Ese fue el campeonato del mejor equipo que yo integré. Y de muchos de los que yo he visto, ¿no? Por la calidad de sus jugadores, por la calidad de equipo que habíamos conformado. Nosotros salimos campeones, después la reglamentación que se cambió nos dio la razón. Perdimos una tonta eliminación entre dos equipos que habían salido campeones para la Copa Libertadores. Yo creo que fue un momento muy duro. Pero como en algún momento de mi vida comprendí que los resultados no sirven para juzgar a los hombres, que ningún hombre o ningún jugador de fútbol es mejor por ganar un campeonato o es peor por perderlo, empecé a entender que esto es un juego y que se gana y se pierde, y que hay que salir con la frente alta cuando se pierde, y hay que saber ganar y ubicarse cuando se gana. Navarro Montoya está imposibilitado de representar a la selección argentina. Los motivos hay que buscarlos en los estatutos de la FIFA. Desde su sede en Zurich, Michel Senrufinen, el segundo del secretario general, Joseph Blatter, explica los motivos. No, no hay nada más que hacerle. Montoya se ha ya adresado varias veces a la FIFA, por diferentes canos, por su fédération nacional, por su padre, que ha hecho el desplazamiento en Zurich, en insistiendo en el hecho que cuando jugó para el equipo de Colombia, cuando era muy joven, y que por consecuencia, se debería hacer una excepción. El problema es que nuestros reglamentos dicen claramente que el artículo 18 alinéa es aplicable para alguien desde que se ha llegado a 14 años. Or, él ha jugado con el equipo nacional de Colombia después de este año, por la razón por la que no hay nada que nos pudimos hacer para él, malheureusement. Si hay chance o no, es algo muy difícil de decir. Lo sabemos, en todo caso, que la Argentina, por la voz de su presidente, M. Rullo Grandona, a déjà annoncé qu'elle entendait soumettre au Congrès de la FIFA, qui est donc notre organe suprême, une proposition de modification de l'article 18, modification qui aurait pour but de prévoir une sorte de période générale d'amnistie, au terme de laquelle un joueur, s'il a joué pour une équipe, par exemple 10 ans ou 15 ans auparavant, mais n'a plus joué pour cette équipe pendant cette période de 10 ans, pourrait être admis à jouer pour une nouvelle équipe à la fin de celle-ci. Cette proposition, si elle est soumise par la Fédération Argentine, sera traitée par le Congrès 1996, l'année prochaine, ou éventuellement par le suivant. Si elle est acceptée, évidemment, il faudra qu'on compte le nombre d'années pendant lesquelles le joueur Montoya n'a plus joué pour l'équipe de Colombie avant de pouvoir le requalifier pour l'équipe d'Argentine. Je crois que c'est l'équipe de l'équipe d'amnistie, je me soumise pour la possibilité de jouer un mondial à tant de temps d'amn, à les 18 ans, et je me equivocé. En ce moment, j'ai fait un analyse de la situation erréne et, bon, je me suis payé car. Non me gusta dire que je n'ai pas fait telle chose. La he fait, je reconnais le erreur et je crois que un homme doit assumir les mêmes comme tels. Lamentablement, c'est vrai que comme t'ai, à les 18 ans, me frustré la possibilité de vivre un rêve que todavía espero poder réaliser.